El Manchester United tuvo una jornada especial en la Premier League. El equipo de Ten Hag recibió en Old Trafford al Wolverhampton de Lopetegui. Con goles de Marcial y Alejandro Garnaccio que hacía su regreso, sumaron 3 puntos que necesitaban urgentemente para seguir en puestos de Champions League. Además de los 3 puntos, lo destacado de este encuentro es sin duda el regreso de Alejandro Garnaccio a las canchas después de su lesión el pasado 15 de marzo. Al minuto 80 hacía su regreso después de 2 meses de baja. Garnaccio ha hecho su regreso soñado, vacionado por el público y marcando el segundo gol de los Diablos Rojos en el partido. El joven jugador de 18 años festejó su gol por todo lo alto junto a sus compañeros, sacándose la camiseta y recibiendo la felicitación de los jugadores del United. Así fue el tremendo festejo del argentino en su regreso a las canchas. Pero además de los abrazos y de la amarilla que recibió por sacarse la camiseta, el jugador hizo un gesto especial en su festejo. El tradicional gesto que hacen los jugadores cuando están esperando un hijo. Garnaccio dio a conocer en las redes sociales que está esperando su primer hijo.